A continuación vamos a visualizar una publicidad del Banco Balas bastante futurista. Esta publicidad se emitió en julio de 1985. En el podemos ver como básicamente estarías comprando algo y te lo dan el momento. Como si fuera ir al banco y comprarte un paquete de galletitas. Más o menos esto ocurre hoy en día quizás en algún supermercado o en una máquina expendedora de alimentos o bebidas. Espero que este video un tanto futurista les guste. Yo siquiera les cuento una anécdota. Por ejemplo en países quizás más avanzados, no tanto como en Argentina. Por ejemplo en Italia cuando me tocó ir al supermercado ya no había un cajero. En la pantalla táctil tenías 5 idiomas, si no me equivoco el inglés, el español, el chino o el coreano, el español y algún idioma más. Francés, italiano y alemán, si no me equivoco. Vos seleccionabas y bueno ibas pasando los productos por lo que viene siendo el lector de código de barras. Y luego te decía cuánto era y tenías que depositar los billetes o las monedas. En este caso creo que deposité monedas. Pero hoy te daban el vuelto. Igualmente vos elegías bolsita sí o bolsita no. Y también elegías el método de pago. Tarjeta de efectivo o tarjeta o efectivo. No, tarjeta efectivo. Otra pregunta gente. ¿El Banco Walla sigue existiendo? Vamos con el video. En solo 5 minutos y 3 australes, sus necesidades tienen una solución en efectivo. Tarjeta ALAS 365. Para tener dinero al instante, créditos automáticos, pagar servicios y muchas ventajas más en todo el país las 24 horas del día. Porque algunas necesidades no tienen horario. Tenga su tarjeta ALAS 365 en solo 5 minutos y 3 australes. Banco ALAS tiene 5 premios en la rural. Visitenos, participe y uno puede ser suyo. Descubra la otra cara de una gran institución. Todos los socios del círculo... Bueno, espero que este video les haya gustado. Si es así, háganmelo saber dándole me gusta, comentándolo, compartiéndolo y suscribiéndote. Y algo muy importante, no olvides de activar la campana. ¿Querés hacer la campana? Te avisa cuando subo video. Nos vemos la próxima. Hasta luego. ¡Awевидya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.